Para vos, mi amor Para mi vero, yerba ¡Hacia amor! Lo veo pasar, todo tiene lógica Mi alrededor no se explica Lo que me pasa pone en jaque al corazón Una vez más Soy vulnerable a su mirada Que hipnotiza y bloquea mi razón No sé qué hacer Quiero decirte lo que siento Y otra vez voy a perder Mi dignidad se encuentra en juego Y ya no sé qué hacer Cómo escaparme Estoy parado en la cornisa Voy a saltar, no tengo prisa Cuando me miras me hipnotizas Me enamoraste con tu risa Con esa boca roja loca Bésame Que tu perfume quede impregnado En mi piel Con esa boca roja loca Bésame Bésame Que tu perfume quede impregnado En mi piel Con esa boca roja loca Bésame Sedúceme Envuélveme 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 ¿Qué hacer ¿Qué hacer? ¿Cómo escaparme? Estoy parado en la cornisa Voy a saltar, no tengo prisa Cuando me miras me hipnotizas Me enamoraste Me enamoraste con tu risa Con esa boca roja loca Bésame Que tu perfume quede impregnado En mi piel Con esa boca roja loca Bésame Sedúceme Envuélveme 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 Que tu perfume quede impregnado En mi piel Con esa boca roja loca Bésame Sedúceme Envuélveme 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 Gracias.